Hola a todos, soy SakeWCW y aquí vamos a comenzar después de 8 años creo de su salida con este Dark Souls 2, la versión definitiva, no voy a pronunciar en inglés porque no como el inglés Story of the First Team y vamos a ver que nos depara, este juegazo que en eso yo tuve la oportunidad de jugar, lo jugué de manera Jack Sparrow en PC, al juego base que no, nunca haya jugado los DLC y vamos a ver que nos depara quizás tu lo has visto, quizás un mon, una tierra olvidada voy a traducir lo que pueda con mi inglés autodidacta porque resulta que este juego lo tengo en inglés, no lo tengo en español porque lo compré en la store americana un lugar donde las almas quizás ven tu alentadoramente, no, eso no es lo que significa que no tú vas a perderlo todo una vez marcado, el símbolo del curso un augurio de oscuridad tu pasado, tu futuro, tu pasado, tu futuro tu luz nadie nadie te ha entendido, pero entonces tu vas a hacer una cosa que se alimenta de alma una cosa que se alimenta, una cosa que se alimenta, una cosa que se alimenta un gran rey construyó un gran rey, creo que lo llamaron Drang Lake quizás estés familiar, ahora, ¿cómo podrías ser? ah no, Londo pero un día, estarás antes de su puerta decrepita, sin realmente saber por qué es lo que sea, debería ser? afirma 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 la luna de salve como una bolilla, no sé qué hace por qué tus alas van a ver en angustia una vez y otra vez porque es tu destino, el destino del curso el curso del destino escudo de la torre y aquí tenemos los gráficos del año 2012 nada más que en alta definición no en 720p como yo jugué en su día este juego lo jugué en 720p gráfico medio vale 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 Es un no muerto. Un no muerto ha venido a jugar. La vieja al besillo. Todos terminan aquí. Estás terminada. Vas a ser un holo. Sí. Te vas a convertir en uno de ellos. La vieja a los hombres. Feast en sus espíritus. Este es el trato de la cruz. Estoy pensando en el nombre que le voy a poner al personaje. A ver qué nombre le ponemos. Azrael sería lo típico. Pero es que aquí el creador no me va a permitir eso. No es como andar sobre ustedes que el creador está mejorado. Aquí. Voy a ponerle... Grabula? No. Si. Dráculo. Vamos a ponerle Dráculo. El nombre. Al menos tú sabes tu propio nombre Aquí está tu recompensa Es una infigión humana Mirad más. ¿Quién crees que debería ser? Pienso, profundamente en tu pasado Sí, es una infigión de ti Dios, calidad de gráfica, increíble Clase Me puse caballero la otra vez El guerrero Me puse un guerrero Y ya está Aló Esto era para mejorar algo, yo qué sé O para la hoguera, no me acuerdo qué era Y esto también Y esto creo que era lo que se ponía en los nidos de pájaros y después te ibas para atrás del menú y volvías otra vez para adentro y tenías una recompensa Un objeto No me acuerdo A ver, por favor No me acuerdo No me acuerdo Y esta Una normal corriente Vamos a ponerlo calvo A ver Oh este pelo No 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 Bueno Como es muy viejo no va a tener ni cejas, ¿eh? Y los ojos, obviamente, perdí. ¡Vamos! ¡Vamos! Barba. Le voy a poner la barba. Le voy a poner la barba. El bigote este, que ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Tituaje. No. 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 No, 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 no. ¡Gracias! Si no, estiramos aquí medio hilo, ¿sabes? Si 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 Gracias Estoy muy acostumbrado No hay 말고 No tiene probabilidad Zo Nunca se A Ha 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 ha! Ha 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 ha! G fulfil la puerta y camines hacia el estondo but remember la uncontrollable my friends ¿Qué calidad dental? Ay, ¿qué hago tío? Estoy al helado. Esfige humana. Qué pálido que es, qué blanco. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No, de aquí es donde hemos venido. Era por aquí. No, de aquí es donde hemos venido. Poguera. No, de aquí es donde hemos venido. No, de aquí es donde hemos venido. No sé si hay botas. No, de aquí es donde hemos venido. ¿Esto? Aguasas, ya lo sé. ¡Gracias por ver! 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 ¿Ves? ¿Qué dicen? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Aquí? ¡Gracias por ver! 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 Oye, ¿qué hagan sus? No, 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 no. ¿Quién era un buen idea de peter ver? Ah, yo creo que no lo hagan. oh y hay que no de repente Hostia Diego ya, tengo aquí en la mierda Con esta mierda de espada por poco vamos a hacer la verdad Ahí está, ahí está Ya está tu puta casa, venga Puedes ver que había más No, 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 no Usted dejó la espalda bonita, ¿no? Tenía una contractura, me dicen La contractura No me acuerdo si por aquí hay alguna pared secreta o algo Que en Dark Souls había muchas paredes secretas Que le daban un golpe con la espada y se abría ¿Ale? No 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 ahí Si no era por aquí donde se iba, por cierto. Una vaciada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no esperate un momento que por aquí no es, tío. Por aquí ¿No es? Mira Casi me parto aquí Pero Blastate Aquí había ya Cosas buenas Me acuerdo yo Una espada No sé si era Binoculares A ver como se veía lo de la espada Aquí no Coño Equipamiento Vale Nada O bueno Nada Nada ¡Ah! Esto no me acuerdo que era, pero servía para aumentar la llama y no sé qué hacía, no me acuerdo que así. Por aquí estaba el herrero, creo. Por aquí había una zona que te tirabas para abajo, que te puedes tirar para abajo pero necesitabas un anillo o tener bastante vida para tirarte para abajo. Voy a explorar bien esto. Es que hace 8 años que no he tocado esto, de que no es para los seres. ¡Titanita! Esto es para mejorar la arma. ¡Ay, tío! Otra vez me he equivocado. Otra vez le he dado el cuadro sin carácter. Primero voy a explorar bien. ¡Ay, tío! 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 Oh, ¿estamos muertos? ¡Me encanta! ¡Pero hay que matar los puños de todos los cerdos! ¡Pero hay que besar el cerdo! ¡Me cago en su tío! ¡Pero si que están setados los cerdos de vida! ¡Pero si que están setados los cerdos de vida! ¡Pero si que están setados los cerdos de vida! ¿Estás la que te sube del nivel? ¡No! 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 Primero vamos a mirar por aquí detrás Vamos a hablar con la tía Este de aquí, no espérate, este no era aquí El tío este Armadura No tenemos para nada, o sea que No podemos ir por ahí No tenemos para nada No tenemos para nada No tenemos para nada No tenemos para nada Creo que desde aquí no llegaba el salto, creo No tenemos para nada No me ha matado de milagro, ¿sabes? No me ha matado de milagro Prefiero seguir conectado, ¿sabes? Ese bicho no, por favor, tío Ese bicho de mierda no, tío Ese bicho de mierda la vamos a evitar de momento, ¿sabes? ¿Listo? Hostia, espera Se tenía Tenía abierto el menú, tío Ese bicho de momento no... No es para nosotros, ¿sabes? Joder, tío Así es que ahora me va a matar esa mierda de inútil, tío Cuchillo arrojadito Cuchillo arrojadito No, no me voy a arraigar todavía, cuando tenga armas mejores, me arraigo Me queda un poco ya de grabación Me queda un poco ya de grabación No, no me voy a matar No, no te ven O si encima ese Tu que Uy que voy a Cuidado, 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 no te emociones, no te emociones que nos No te emociones que morimos eh, no se nos ha saltado aquí muchachas. No, uff, anda mal. Se van mal tío, hemos salido videos de milagro. Gema de vida. Vemos que aquí también se levantaban unos cuantos, ¿sabes? Pero cuando digo unos cuantos, unos cuantos. ¿No? No. 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 No, no. 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 No, no. No hay?... De ahí voy a ir soltando una espada bastarda, tío Para mí No, hombre, muere, locura Espada rota, no quiero Voy a ser 722 Gui Gui ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pesados, tío! ¿Verdad? ¡Otro más! ¡Suscríbete! 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 lo ponemos así vamos a terminar ya la primera parte